Nicolás Adani ha comentado, cruce de caballo y cierre. Comenta que cruza quieres ver en el canal y activa la campanita para verlo en próximos vídeos. Mucho antes de las películas innovadoras como Jurassic Park, los científicos se habían inspirado con la idea de regenerar especies de animales extintas e incluso crear nuevas especies. Múltiples estudios y proyectos de décadas hacen posible que en los laboratorios se creen nuevos seres que en la naturaleza no podrían darse. Seres imaginables únicamente en mitologías o leyendas como por ejemplo el cruce entre un caballo y un ciervo. A día de hoy no se tiene ningún dato de que este animal se haya dado en la naturaleza, pero sí es cierto que hay proyectos genéticos que pretenden lograr este cruce y liberarlo al medio natural. Un cruce de caballo y ciervo, como puedes ver, podría ser un animal de aspecto muy poderoso. Según fuentes de internet, se espera que para un corto periodo de tiempo ya esté disponible este cruce genético a la espera de su aprobación por instituciones gubernamentales. La creación de nuevos animales puede ser beneficioso en el medio natural, creando animales resistentes a enfermedades y con cualidades que les permita vivir en lugares que hoy en día son inhabitales. De esta forma hacen, y de estos proyectos se crea, una esperanza en un mundo donde nuevas especies se generan artificialmente y otras se extinguen, ya que no todas se adaptan. Las circunstancias hacen que no viva el más inteligente, sino el más adaptado. De esta forma se generan y sobreviven nuevas especies. Un ejemplo claro es la adaptación que sufrieron los animales en la zona de Chernobyl tras el inesperado explosión nuclear que los hizo estar expuestos a algo a lo que nunca se imaginaron tener que lidiar. Algo creado por el hombre que los hizo mutar y adaptarse, como es la radiación. Pero de eso si queréis, podemos tratarlo en un próximo vídeo. Like, comenta y suscríbete. Esto es Video King.